Mi papi y mis hermanitas me llevaron al aeropuerto y estábamos un poquito nerviosos porque había una línea bien, bien larga desde afuera. Creo que nos hablamos como casi dos horas para llegar. Acabo de llegar al aeropuerto y todo fue súper rápido. Yo quise llegar antes de las 10 porque pensé que me iba a tardar como dos horas para entrar porque los holidays y todo eso. Pero literalmente llegué como a 10 minutos y ya estoy adentro, ya estoy hasta mi terminal. Me voy a sentar un ratito porque mis amigas todavía no han llegado y las voy a esperar. Antes de sentarme voy a ver si agarro unos dulcecitos y una agüita porque tengo mucha sed. Ahora sí, ya es tiempo de abordar. Mis amigas llegaron como 20 minutos antes que el vuelo se fuera, pero estaba bien porque de todos modos se dilató un poco. Y el vuelo va a ser 5 horas. Espero que sí me pueda dormir para que cuando llegue ahí esté descansada y no tenga mucho sueño. Luego, luego que llegamos se sentía el frío. Desde que sales del avión se sentía todo. Pero comimos comida colombiana a un lugar que nos llevaron y estaba bien rica la comida. Me fascinó todo. Nada más que nos libraron un montón y al fin nosotros estábamos como que ya nos quedamos y vamos a dormir porque era mucha comida. Hoy no hacía tanto frío, pero creo que lo sentíamos más porque como no traemos nuestra ropa termal, se sentía el aire fresco, fresco, fresco. Pero la primera parada que fuimos a ver fue el Dumbo que ahí se puede mirar el Brooklyn Bridge y luego pasamos a un café porque teníamos mucha sed y encontramos ese lugar que hace su propia matcha. Y a mí me encanta la matcha. Estaba bien emocionada de probarlo y salió delicioso todo. Y ahora sí, ya era tiempo para hacer check-in en nuestro hotel. Entonces fuimos a hacer check-in, arreglarnos un poquito porque estábamos todas desveladas. Y ya fuimos al parque, agarramos más comida porque ya hacía hambre y ahora para disfrutar el resto del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!